¡Reina, primera princesa y segunda princesa de Club Atlético del Expreso! Sí, realmente muy nerviosa, emocionada también, obviamente. Fue realmente una experiencia hermosa vivir esto. Bueno, viajaste mucho por lo que se ve en el video. ¿Cómo te sentiste representando el club? Sí, viajé a muchos lugares y realmente orgullosa. Orgullosa de representar el club a la cual representaba anteriormente con patín y tener que representarlo así en diferentes lugares fue algo re lindo, una experiencia divina. ¿A quién le agradecés o a quién saludás en este momento? Quiero agradecer a todos los directivos, a Tato, obviamente, a Silvina, mi delegada, que me acompañó en todos lados, y a mi familia por apoyarme en todo. ¡Vamos a la padres! ¡Vamos a la herida! ¡Vamos a la herida! Gracias por ver el video.